Teorema de Pitágoras Pitágoras, estaba allí en Grecia, estaba aburrido hace dos mil y pico años Dijo, me voy a poner a hacer triángulo en la arena ¿Vale? Y empezó a hacer triángulo rectángulo Hizo uno Le llamó A uno de los lados cateto Y al otro, otro cateto Y al lado que está enfrente del ángulo recto Le llamó hipotenusa Le podemos poner letra, por ejemplo, a hipotenusa A y a los catetos B y C Y descubrió que en todos los triángulos rectángulos se cumplió esta relación Si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, me da lo mismo que si sumo los cuadrados de los catetos Lo que hizo fue dibujar un triángulo rectángulo Me había dibujado un triángulo rectángulo Entonces un cateto me da 4 y el otro 3 Y dijo, no voy a medir la hipotenusa La voy a calcular y voy a ver si mide lo que yo digo A, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual A un cateto, que es 4 al cuadrado, más el otro cateto, que es 3 al cuadrado ¿Vale? 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16 3 al cuadrado, 9 Así que A al cuadrado, sería 25 ¿Y cómo calculo la A? Si un número al cuadrado es 25 No, al revés Tengo que hacer la raíz cuadrada Ahí está Y luego se fue al triángulo rectángulo y dijo ¡Uuuu! Así que me da 5 Y lo flipó Dijo, esto lo puedo hacer con todos los triángulos del mundo Con todos los triángulos del mundo Se cogió otro Y dijo A ver que el número le pongo para que dé 8 y 6 Y dijimos, ve ¿Cuánto mide la hipotenusa? Oso al cuadrado, más 6 al cuadrado Un cateto al cuadrado, más el otro al cuadrado Oso al cuadrado es 64 Y 6 al cuadrado es 36 Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 100? Raíz de 100 ¿Cuánto es raíz de 100? ¿Cuánto? 10 Pues la hipotenusa de este triángulo mide 10 Muy bien ¿La llamo? Está cagado, está cagado Carmen De los transformes Carmen de los transformes Susana Seguimos Entonces, igual que hizo esto Dijo, ¿cómo ves? Yo sé Que la hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Vale? Entonces, si yo tengo un triángulo Y mido la hipotenusa y me mide 5 Y mido un cateto y me mide 4 ¿Puedo calcular el otro cateto? Sí Hipotenusa que es 5 al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro ¿Vale? 5 al cuadrado es 25 4 al cuadrado es 16 El 16 me pasa restando Esto es una ecuación de toda la vida 25 me mide 9 ¿Y qué número al cuadrado da 9? ¿Punto en la raíz de 9? Pues vamos a calcular el cateto otra vez Y esas son las dos cosas Que te van a pedir que calcule ¿Vale? Hemos sacado la hipotenusa A partir de los dos catetos O un cateto a partir de la hipotenusa ¿Está enterado? ¿Seguro? Pues nada Si está enterado ¿Está enterado? ¿Está enterado? ¿Está enterado?